Hola gente, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a Bioshock 2 Seguimos jugando exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior Y ya empezamos Bueno Escuchamos un Big Daddy ahí Que acabo de... Terminamos el capítulo anterior, si recuerdan Con un Big Daddy No agarrar las balas Que apareció en pantalla Después de grabar, lo destruí Por decirlo así, lo vencí Y ahora parece que respawnió el amigo No sé por qué, pero bueno Pero bueno, teníamos que ir por esta zona Vamos a recordar Tenemos que la estación de bombeo 5 Perdón, la estación de bombeo 5 es accesible desde la plaza Gedone O Edone Busca una puerta con código en el área de mantenimiento Entonces tenemos que ir a esa zona que es... A ver, estamos acá Y tenemos que ir para acá Y supongo que tendremos que cambiar de nivel La altura Pero vamos a poquito Let's go Opa Creo que madre sabe que te estoy ayudando Que pario Bueno, acá nuestra pequeña... Protegida Nos dejó... Un plasmido Que es Diana de seguridad Hazte con el control de la seguridad de Rapture Con Diana de seguridad Tanto los bots enemigos como los tuyos Seguirán a la pelota azul Y atacarán con fuerza mortal Vamos a guardarlo Hay que cosa Después lo vamos a probar ¿Qué te pasa? Que te parí No Momento, momento Hija de puta Me están recagando a tiros Hijo de puta Como te ponen, loco Comete esta Mierda Toda la cantidad de viola Toda la viola es aquí Bien ahí Bien ahí Bueno Vamos a curar Ah, no tengo money Bueno Ahora vamos a buscar algo por ahí Seguro que vamos a encontrar un poco de dinero Y con eso nos curaremos Bueno No me dan una mierda, loco Ok No me dan nada Así que Vamos a dejarlos ahí ¡No! Listo Objetivo Objetivo utilizado Busca el código para acceder a la plaza Heddon O Heddoni O como carajos día Eh Mándame la Que agarré Daniel Tú y yo trazamos los planos de Rapture Wales y Wales Arquitectos ¿Recuerdas? Pero Andrew Ryan nos llevó por el mal camino, hermano Nos alejó del todopoderoso La doctora Lamb te ofrece redención, Daniel Solo te pido una prueba De que Aún conserva siquiera un retazo de fe Te he dejado un regalo en el Pink Pearl En tus Oficinas Busca el código, hermano Y podremos rezar juntos por tu pobre alma pecadora Padre Wales Padre Wales Nuevo objetivo Busca a Daniel Wales en Pink Pearl Y donde mierda les queda Escucho Escucho eso justamente No lo había visto el robotito No Bueno, a ver De acá vinimos De allá vinimos también Me parece que El Big Daddy tiene una Little Sister Gente, perdón Gente, perdón la interrupción Pero bueno Tenemos que ir a Ya pasó un tiempito Busca el código Terena el parque Busca a Daniel Wales En Pink Rails Bueno Tiene que llegar hasta la sesión de bombeo Sarasa Dirígete a Pink Pearl Y busca a Daniel Wales Alright Here we go No sé por dónde mierda Tenemos que ir Pero parece que es Por aquí Me había luchado contra vos Así que No me molestes No puedo evitar pensar Que te debo la vida Desconocido Te voy a enviar Un paquete Con ayuda Por el tubo neumático Que tienes delante Me agradecería Que no se lo contaras A la doctora Gracias Gracias Por el tubo neumático ¿Será este? O ¿Por dónde? ¿Por aquí? Quemé la puta madre Tubo neumático No sé cuál será Señor ¿Qué más deseas de mí? Este indigno servidor tuyo Te pide una palabra He seguido al pie de la letra Las órdenes de la Santa Madre Lamp Aunque no me ha revelado El día de tu regreso He observado Mientras destruías Al falso padre Andrew Ryan Quien nos tentó Para alejarnos De tu radiante mirada Pero no me hablas señor He construido Para ti este templo Y he reunido Para ti un rebaño Y aún así Sigues en silencio No cegarás A este pobre servidor Tuyo Con tus rayos Como hiciste Con Pablo En el camino De Damasco Esto es solo señor Solo Y a la espera De una señal Bueno Un quilombo Atómico Acá Uh Un grandote Hijo de puta Mierda Bueno 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 Despacito Porque me estoy mareando Un poco Bueno Acá está El amigo Big Daddy Arriba Estás Estás arriba Guacho Mierda Bueno Vamos a ver Donde tenemos Que ir Mejor Vamos Vamos a la mierda Uff What the fuck No 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 A la copeta A la copeta Vení conmigo Vení conmigo Nena Uff Dale Dale Ahí está Bueno Bueno A ver Vamos a buscar Munition Ammunition Pero bueno A ver No me quiero perder Tanto Acá ya estuvimos Pero bueno Hay cositas acá Vamos a aprovecharlas Vamos Vamos papi Era poco Este Ya habíamos buscado Antes Ah Por acá Uh Y esto Lanzar pones Si Mirá vos Ja Que bueno Que bueno Mierda Bueno Tenemos de todo Acá Perdón gente Porque vivo Interrumpiendo El let's play Pero No es adrede Se cagan a tiro Ahora Mátense Trolos Me dispara a mil Hijas de pucha Cometes El Pearl Era uno de los edificios Más lujosos De Rapture Pero durante la guerra Los pisos Se pusieron en venta La oficina De Daniel Está en el último Piso Creo No me tengo que ir Hasta allá Pero creo que acá Me van a dar Si Junto acá Me van a dar Adam O no A ver Para allá Es que hijo de Ah Están los spiders Esto de mierda Dame ese botiquín Allí vamos ¿Eh? Listo Que mierda Una puta madre Hija de puta Uy El grandote de mierda ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Mierda Perdón Pero me quedé sin palabras Mierda Fue muy intenso Muy intenso Pero bueno Ahí tenemos la recompensa Ven aquí Niña Qué quilombo Dame eso Perfecto Perfecto Bueno Ahora donde mierda Tenemos que ir ¿Quién se va a levantar? No Ay mira tú ¿Quién se va a levantar? Lo que hago es T烊 No No No, no, no Bueno, acá los amigos disfrutando a full de De la droga Uy, sí, tu oferta de paz, vení campeón Creo que ese era Wiles Bueno, a ver Ese tiene que ser Daniel Cógelo y dale su merecido, hijo Bueno, a ver Esplicer araña Si me acordaré de ustedes, hijo de perra Bueno, tenemos Algún tubo como para dejar a nuestra amiguita O hay algún otro Adam Lo bueno de la familia Es que no hay que dormir Y si no duermes, no lo necesitas Y todos dormimos o no en el renacimiento En el renacimiento Se duerme Guau, me está haciendo volver Le viene hasta acá Al pedo ¿Quién era esta? No, bueno, pero no podemos ir todavía por allá Así que viene al pedo Atáca Buah, no tanto No lo creo Vamos por donde tenemos que ir Me fui a la mierda Vamos a salvar a nuestra amiguita No importa Ya encontraremos otro Nooo Te odio Que mierda Me da Viene a por mí Hija de puta Esa Te voy a esperar acá, campeona Uy, que hija de puta Nooo La puta madre Los botones los tenía Me quedé sin dedos Básicamente Vení, vení Vení, vení Puta que te parió ¿Dónde estás? Dale Vení ¿Se fue? No Va a aparecer en cualquier momento Bien 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 Ven, hija de puta Me están dando con de todo ¿Qué mierda pasó? No tengo más Mala concha, tormana Uff Mierda No sé qué mierda me apareció en pantalla Pero bueno, le di con todo lo que tuve Sí, como nuevo A ver ese botiquín Que me viene bien Bueno gente, vamos a dejar el capítulo de hoy acá Porque la verdad que me fui a todas Putas partes del mapa y no terminé Yendo a ningún lado, y bueno, se me está haciendo un poco largo el capítulo Pero bueno, tuvimos un enfrentamiento Bastante interesante acá Con todo lo que se me cruzó Y bueno, ahora sabemos a dónde tenemos que ir Que es a el último piso de Pink Pearl Y localiza a la oficina de Daniel Junto a una cámara de seguridad Entra y búscalo Ahí tenemos que encontrar al cura o al padre Que está malo que una cabra Y sacarle el código Para volver a esa zona que está cerrada Y poder entrar a la sala de bombas Para poder evacuar el agua de una de las zonas Que tenemos que seguir adelante Así que ya saben Si te gustó el capítulo de hoy Like, favoritos, comentarios Si no te gustó, dislike Y dime por qué no Así que bueno, nos vemos en un próximo capítulo De BioShock 2 en Omega Games 87 Un abrazo grande Chau chau